Muchas gracias a todos ustedes queridos compatriotas, a cada uno de ustedes nuevamente en Huancabelica siempre trayendo algo. Nosotros no venimos simplemente a hablar, venimos con nuestro pan bajo el brazo. Hace unos días en Huaytara hemos iniciado el proyecto de la red dorsal de fibra óptica que es una nueva carretera, pero que lleva información. Y ahora con esta carretera va a llevar las habas a nuestros mercados, va a cortar los tiempos y es la carretera, como nos decía Hugo, nuestro congresista Hugo Carrillo, la que recoge toda nuestra memoria porque es la carretera histórica. A nosotros nos van a criticar porque siempre es parte de la política criticarnos. Cuando era candidato a la presidencia me han dicho de todo, me han dicho de todo, ¿no? Ustedes mismos lo han escuchado y aún así, gracias a ustedes, hemos llegado a gobierno. Si no hubiéramos tenido el voto cerrado de Huancabelica, Purímac, las regiones más pobres, Ayacucho, las regiones más solidarias del país, a pesar de que le decían que nosotros éramos el cuco, etc., hemos llegado a la presidencia. Por lo tanto, yo no tengo otro lenguaje que decirles gracias. Gracias a cada uno de ustedes que ha creído en mi persona, que ha creído en el proyecto, que ha creído en nuestros congresistas, que ha creído en mi familia. Porque en este trabajo todos me están apoyando. Por eso, desde aquí también les mando un fuerte abrazo de Nadine, que está trabajando duro con las mujeres, que está trabajando y viajando por el país. Y ya vendrá, ya vendrá por Pucacruz acá. No sé cuántos presidentes habrán venido a Pucacruz. No sé cuántos presidentes de la República. Porque sencillamente Pucacruz y todos los distritos y provincias de Huancabelica no han sido importantes para los gobiernos. No han sido importantes porque lo único que necesitaban de Huancabelica eran mineros. No necesitaban doctores, ingenieros. No necesitaban profesionales. Necesitaban solamente pequeños agricultores y mineros. Básicamente eso. Por eso es que no había programa de becas. A nuestros adultos mayores, como decía Hugo, ¿acaso había alguna pensión para ellos? No había nada, nada. Antes un compatriota me regaló una chalina blanca y me dijo yo tengo pensión 65, muchas gracias. A ese compatriota, muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco. Y vamos a seguir trabajando así. Porque yo he sido soldado. Y como soldado he recorrido todo el Perú. He estado en los puestos de frontera, en el conflicto del 95, en la cordillera del Cóndor, con los soldados, hijos del pueblo. Como también he trabajado en Ayacucho, he trabajado en Puno, en Arequipa, en diversas regiones del país. Viendo cómo viven nuestros hermanos agricultores. Sin carretera, sin maestros, sin postas de salud. Olvidados, en general, olvidados con su pobreza. Y su voz no se escuchaba en el gobierno. Y el gobierno no venía. Porque tiene soroche. El gobierno tiene soroche. Y como engordan, no quieren subir por la sierra. Y menos caminar. Prefieren ir todo por televisión nomás que los vean. Y mandar su almanaque. Para que lo conozcan en almanaques. Como que así van a votar por ellos. Así creen que van a ganar. Así no se gana el corazón del pueblo. El corazón del pueblo se gana caminando, trotando con la gente, haciendo un poco de ejercicio, saludando con respeto. Porque todos somos ciudadanos. Y esto es el respeto. Esta es una muestra del respeto que tengo yo. Porque también tengo sangre provinciana de Ayacucho. Mi padre viene de Oyolo. Que es un distrito más chico que Pucacruz. Más chiquito. También todavía tengo familia agricultora allá. Pero yo he visto. He visto la pobreza y como soldado he vivido también la pobreza. Así que sé lo que es acostarse sin comer. Y el tema de la desnutrición me preocupa. Porque también tengo hijos. Por eso es que hemos trabajado con Hugo Carrillo. Trabajamos con Masiste. Con Félix. Y con las autoridades selectas. Que por aquí ya he visto algunos alcaldes. A ellos les digo. Vamos a trabajar juntos. Vamos a trabajar con una sola camiseta política. La de Huancabelica. Terminadas las elecciones toditos. Nos ponemos la camiseta de Huancabelica. Y la camiseta del Perú. Porque tenemos que construir esas carreteras. Para que ustedes también tengan el derecho a poder tener algo de dinero. Todos saben. Todos saben. Cómo demuestra un alcalde, un presidente regional, un presidente de la República. El Congreso. El cariño a un pueblo. Lo puede mostrar con su carretera. Más que con almanaques. Y esto es lo que les estamos dando. Las carreteras. Muchos nos critican. Son más de 1.250. Ahí nomás. A ver el de camisa azul. Sal de ahí. Ponte un costadito. El fotógrafo. Ponte un costadito. Ahí tal. Ahí si sumas. Son más de 1.250. Todos sumando. Más de 1.300 millones de soles. Solamente en carreteras. Solamente en carreteras. Solamente en carreteras. A una de las regiones más pobres. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque como es región pobre, ¿cuántos congresistas tiene Huancabelica, Hugo? Dos congresistas para Huancabelica. ¿Cuántos congresistas tiene Lima? 33, me parece. 44 congresistas contando Callao, contando Lima, región, Lima y departamento. 44 que defienden su presupuesto, que defienden sus obras. Frente a dos huancabelicanos que defienden sus obras en Huancabelica. Bueno, gracias a su terquedad de Hugo Carrillo, ahí están. Estamos poniendo más de 1.250 millones de soles para sus carreteras. Pero no basta con esto. Aquí están todos los programas sociales. Ninguno de los programas sociales no está presente en Huancabelica. Pensión 65, Cuna Más, Jalí Warma. ¿Qué tanto lo han criticado a Jalí Warma? ¿Por qué? Porque rompió el monopolio del PRONA. De esas grandes empresas que traían alimentos. Ahora son los pequeños, también ponen sus alimentos. Y necesitamos trabajar con nuestros alcaldes, congresistas, padres de familia, de chequear qué están comiendo nuestros hijos. Son 2.7 millones de raciones que estamos dando a nivel nacional para los hijos de los pobres. Y eso tenemos que seguir trabajando. Y vamos a ampliar estos programas, como el Pensión 65. Una compatriota me reclama secundaria también. Sí, mamita, pero empecemos por los más pobres. Y hoy día hemos ampliado secundaria en la selva. Porque en la selva son más pobres que aquí. No conoces. En la selva son más pobres que aquí. En la selva no saben cómo viven. En los pueblos de frontera de la Amazonía, muchas veces, muchas veces ni siquiera cantan el himno nacional, están cantando el himno de otros países. Porque no ha llegado el Estado. Y nosotros tenemos que llegar. Esa es una labor de soldado, una labor patriótica. Y eso es lo que estamos haciendo. Aquí los últimos serán los primeros. En este gobierno no es el que más grita. A ese le dan. Al que está más cerca, palacio de gobierno, a ese le dan. No. Aquí no es así. Es a los del interior del país. Para eso viajamos. Mientras yo viajo a Huancabelica, Nadine se va a Iquitos. Yo viajo al Cusco, Nadine se va a Puno. Los congresistas viajan a su región, los congresistas nacionalistas. Porque tienen que estar presentes. Porque ellos nos van alimentando qué es lo que necesitan. Estamos trabajando, justo estaba viendo acá, no solamente es carreteras. Por ejemplo, hoy día estamos ya aprobando el perfil en formulación para el hospital regional de Huancabelica, que son 140 millones de soles, para que tengan su hospital. El centro de salud de Acobamba son con el equipamiento quirúrgico, 40 millones de soles. Tenemos que apurar ese perfil que se está haciendo para darles. Entonces, si me entregan el proyecto, yo les pongo la plata, yo les reservo esa plata. Aquí el problema no va a ser por la plata, porque les voy a dar prioridad a Huancabelica. Lo que necesito es que su gobierno regional, sus alcaldes, me entreguen los proyectos transparentes, bien hechos, porque tampoco puedo regalar plata. Porque no regalo plata, porque no es mi plata, es la plata de ustedes. Así que esa plata la cuido para que vaya a los más pobres, que vaya a nuestros hijos. Así también, hemos hecho 63 millones de soles para el saneamiento en Huancabelica. Y para este año 2015, vamos a transferir 200 millones de soles para saneamiento en área rural, en las comunidades. Quiero ponerles agua potable a las comunidades. Es decir, vamos a seguir trabajando nosotros. ¿Eso es todo? No, no es todo. Falta todavía más. Hemos puesto cerca de 86 millones de soles para mi riego, y la región creo que ha puesto algo de 26 millones aproximadamente. ¿Quién sabe qué es mi riego? ¿Quién sabe qué es mi riego? O sea que voy a tener que explicarles, ya, bueno. Voy a escuchar. A ver, ¿usted sabe qué es mi riego? ¿Qué hay que escucharlo? Ya, por eso, ¿sabes qué es mi riego? Mi riego es un fondo para financiar proyectos de irrigación. Para financiar los proyectos de irrigación, porque nosotros en el Perú hemos ampliado, o estamos ampliando la frontera agrícola en la costa en más de 200 mil hectáreas, con grandes proyectos. Y eso es la agroexportación. Pero en la sierra, el Estado no le ha puesto atención a la agricultura, a la microagricultura, que se alimenta del riego de las lluvias, del riego estacional. Y cuando no hay lluvias, se cae nuestra cosecha. Por eso es que nosotros tenemos ya 1.600 millones de soles en el fondo mi riego, para proyectos de irrigación de las zonas altoandinas como Huancabelica. Así que allí está la plata para financiar proyectos de irrigación a Purima, Huancabelica, Ayacucho, Puno. Tantas regiones que hoy día necesitan hacer proyectos de irrigación con represamiento de agua. Así que ese proyecto también está ahí, la plata está ahí. Así que lo que necesito es que trabajen con sus alcaldes y me entreguen los proyectos para darles el financiamiento y que se haga esa obra. Y tu chacra no dependa de la lluvia. Si no tengas una estabilidad de agua, no solamente para tu chacra, sino también para las ciudades. Eso es mi riego. Así que mi riego ya está en Huancabelica. Y vamos a seguir trabajando con ustedes. Por mí me quedaría más tiempo en Huancabelica. Para mí, venir acá me desintoxica de estar en Lima y en una oficina metido viendo todos los problemas del país. Cada día hay que resolver cientos de problemas. Por eso me da gusto venir acá y verles las caras y decirles gracias porque me apoyaron ustedes y me permiten darles esta oportunidad de seguir trabajando por ustedes. Con Nadine... Ah, mira, me está dando Hugo. Hemos hecho transferencias por educación de 53 millones de soles y para el próximo año, 2015, vienen 69 millones de soles más el mantenimiento preventivo por 23 millones de soles. Así que eso también es para educación. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben qué? En el Perú no se invirtió en educación. El Perú ha venido creciendo económicamente gracias a lo que es la exportación de materias primas. Gracias a los recursos naturales y a la minería en general. Entonces, así hemos tenido el crecimiento económico. Pagaban buen precio en el mercado internacional por los minerales, nos iba bien. Pagaban mal precio, como ahora, nos va mal. Así que lo que tenemos que hacer hoy día es hacer lo que no hizo ningún gobierno, que es invertir en la educación. Hemos puesto 4.200 millones de soles más para el año 2015 en educación, para mejorar sueldos de maestros, para mejorar el mantenimiento de las escuelas y para recuperar la jornada escolar, para alimentar, ampliar y duplicar. Beca 18, beca Presidente de la República y que haya más huancabelicanos, estudiando en universidades, en tecnológicos, en el extranjero y en el país, para construir más escuelas. Es decir, estamos haciendo realmente lo que se tiene que hacer para desterrar, para vencer a la pobreza. La minería no nos va a resolver el problema de la pobreza. No nos va a resolver el problema de acá. Va a ayudar, sí. Pero necesitamos darle un punto de quiebre a la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Y eso es la educación. No hay mejor herramienta para tener calidad de vida que la educación. Es por esto que nosotros queremos hacer una revolución educativa, una transformación de la educación. Y eso implica más dinero en educación que es lo que estamos haciendo. Lo mismo con la salud. Estamos trabajando levantando el presupuesto de salud, porque no es posible que la salud sea solamente para los que pagan. Para los que tienen plata. Nuestros hijos merecen tener atención médica. Merecen atención de calidad. Por eso vamos a trabajar con las autoridades entrantes para seguir construyendo lo que se ha venido construyendo con los salientes. Postas médicos y centros estratégicos de salud en las diferentes provincias de Huancabelica y del Perú. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Eso es lo que queremos construir. Y para esto, no solamente tenemos que capacitar a través de programas de becas a nuestros jóvenes. Porque hoy día hay más de medio millón de jóvenes que no han tenido la oportunidad de estudiar en la universidad, de estudiar en un centro tecnológico superior. Y hoy día tienen la necesidad de trabajar, porque están en edad de trabajar. Y además tienen familia. ¿Cómo se insertan ellos en el mercado laboral? Sin derechos laborales, no le dan nada. No tienen feriados, no tienen fin de semana, no tienen vacaciones, no tienen gratificaciones, no tienen compensación por tiempo de servicios y en cualquier momento les piden si se enferman. Eso es justo, eso no es justo. Por eso tenemos que ayudar a esos jóvenes a que se capaciten y entren al mercado laboral sin la sobreexplotación. Y eso es lo que estamos haciendo con esta ley laboral para los jóvenes. Yo quiero que los jóvenes se enteren, lean, lean esta ley y entiendan que con esta ley no se toca a los que ya tienen algo. A ellos se les protege, a los que tienen derechos laborales. Pero pensemos no solamente en esa minoría, sino en la gran mayoría hijos de agricultores de provincias que no tuvieron educación superior y que hoy día necesitan trabajar y los sobreexplotan. Necesitamos darles una oportunidad a que ingresen al mercado laboral. Por eso les digo a los jóvenes, lean, lean la ley y no se dejen llevar ni manipular por esos políticos tradicionales que cuando el viento sopla por acá miran para allá y cuando sopla por acá miran para el otro lado. No permitamos eso porque nadie se debe ir hogar acá la paternidad de los jóvenes. Los jóvenes tienen opinión, yo creo en los jóvenes. Lean la ley y saquen sus conclusiones y van a ver que esta ley sí beneficia a esa gran mayoría de jóvenes que no tienen la oportunidad como la tenemos algunos de nosotros de ser profesionales. Esta ley los va a ayudar a esos jóvenes, justamente a los más pobres, a los que no tienen nada, a nuestros hijos y a nuestras hijas. Eso es lo que queremos hacer, un gobierno que piensa en los más pobres, un gobierno patriota que se enfrenta porque defiende la verdad y defendemos los intereses del Perú. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Huancabelica! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Fueron las palabras del Presidente de la República con motivo de la ceremonia de inauguración de la carretera. Acto seguido, invitamos al Presidente de la República... ¡GRACI! 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 Gracias.